Con soporte musical, un curso que viene subvencionado por el Servicio de Empleo Regional e Información del SEP con un importe de 44.415 euros. Este curso viene dirigido a más de 15 alumnos que van a estar durante 590 horas, tanto teórica práctica como práctica en empresas no laborales, para realizar o para obtener, mejor dicho, el certificado profesional en el ámbito del acondicionamiento físico con soporte musical. Y valoración de las capacidades físicas. Este es un curso que comienza hoy, 12 de mayo, y que va a llevarse a cabo hasta octubre, noviembre. Buenos días. Nos vamos a hacer una pequeña visión de corte y de descarga. Y que queríamos... Saludad. Mucho que sé que estáis deseando comenzar el curso, que acabáis de terminar el descanso. Y nada, pues disfrutar de él. Es un curso bastante interesante y desde luego con la obtención del certificado para poder tener una experiencia laboral, yo creo que habrá... Es un curso que te mantiene el curso de corte y de descarga tierra. Tenemos un curso de corte y código haciendo que os dedos